¡Aplausos! Y una vida entera por vivir O sea, sé que alguna vez hemos tocado lateralmente este tema, ¿verdad? Porque siempre nos gustó mucho jugar a los parecidos Es un deporte que practicamos desde hace años Sí Pero leyendo, no sé si tuviste oportunidad Vos que como yo tenés el sano hábito de leer mucho diario de mierda en la mañana ¿Verdad? O sea, esos diarios que no lee nadie Uno cuando ya revisó todo Hoy no he leído mucha cosa Pero imagina, ya estarás al tanto de la noticia de la muchacha de la tomatina No, no leí de los españoles Ah, Gonzalo, ¿qué pasó? No, porque tenía... Ayer me quedé hasta bastante tarde Sí Leyendo el libro de quien va a ser nuestro entrevistado del día de hoy Entonces hoy hice un sobrevolé Bien, bien, bien Una sobrevoladita por los diarios locales Noté que había... ¿Vos sabías que en la redacción del Mundo? Los días que no notan que tu IP no entró Y se cuestionan cosas Tienen reunión, sí ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? Y se reúnen ahí todos los editores Y dicen, no, hoy camarota no... No leyó, o sea, hay que replacarse todo Y se preguntan, ¿saben si entró a otro lado? Creemos que no, esa es la buena noticia Claro No, le quiero decir a la gente del mundo que tampoco leí el país Por eso, bro, no, no De Madrid, quiero decir No, eso sería letal para eso Encontrar a la chica de la tomatina Ahí está Ni misma edad y sin parentesco con su doble Te cuento más o menos Una chica que es exactamente igual Claro, ahí está Una chica ve una foto de la tomatina de hace algunos años Dice, vos, esa soy yo O sea, es igual a mí Entonces empieza la tarea de buscarla Pensando que sería una valenciana que vivía por ahí Empieza, ¿no? Con esto, con las redes sociales A hacer todo el... A viralizarlo, ¿verdad? A la gente ayudando Esto es como lo que le pasó al otro ¿A cuál? Al que narra por Twitter Bueno, claro, pero... Encontró una persona igual a él Sí, 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 sí Al hombre de la remera Pero esto es más viejo lo que pasa Claro ¿Cómo es que se llama? Antonio No, no, no Se llama Manuel Manuel Manuel, Manuel Claro A esta chica, digamos, de la tomatina Bueno, la buscan, la buscan Total, quedan con la chica de la tomatina En realidad La chica de la tomatina Es a quien le llega Esta información Y se pone en contacto con la persona que la buscaba Ella, ¿verdad? Esta persona resultó ser Una chica que vive en Miami De hecho, creo que ciudadana norteamericana Que estaba, no sé De visita ahí en la tomatina Era una turista Y, bueno En la nota cuenta Que se pusieron en contacto Que se empezó a formar una amistad Y demás Pero me hizo pensar en el tema de los dobles ¿No? Porque, claro Uno cuando ve en la naturaleza La naturaleza es como muy pródiga en formas Pero Siempre en algún punto se repite Siempre se repite Y lo hemos visto Que tiene como Ciertos proyectos Muy parecidos a los otros ¿Verdad? Uno lo puede ver En plantas Lo puede ver en animales Lo puede ver en seres humanos Cuando se parecen mucho Unos a otros Pero hay casos Extremos Seguramente Muy poco frecuentes En los que el parecido Es prácticamente idéntico Yo creo que Se da a veces En el tema de la fotografía Y de los seres humanos Sí Tiene mucho que ver En este caso quizás Estas personas Con el ángulo de la foto La luz Sí, eso es verdad Yo creo que los seres humanos No es tan fácil encontrar personas Que sean tan No, no, no Fácil seguro que no es Porque vos fijate Que cuando tenés ¿Cómo son estos los que nacen en iguales? Gemelos Gemelos Los gemelos Sí Los gemelos Hay montones de gemelos Que no se parecen No, no Eso está claro O gemelos que se parecen Pero vos te das cuenta Cual es cual Sí Con lo cual Hay una diferencia Que claramente Los separa En este caso A mí lo que me resultó Interesante fue Ver a la naturaleza Como una suerte De fábrica de formas En las que dices Bueno Tenemos que echar mano Al modelo tal Y el momento En el que si vos No encuentro un modelo Para este Y bueno Ponele alguno Ahí más o menos Que vos hayas usado poco Y ahí sale Una muchacha En Miami Y otra muchacha En no sé qué parte de España Que vinieron Bajo el mismo modelo Y yo me acuerdo Que acá Muchas veces Nos han mandado Fotos de Doppelgangers ¿Verdad? O sea De dobles nuestros En tu caso Por ejemplo Recuerdo que eras Muy parecido a un actor Ahora Cuyo nombre no recuerdo Y en una época También un jugador De fútbol De fútbol Norteamericano Michael Dempsey Creo que es Un jugador De la selección Norteamericana Capitán Y jugador de los Seattle Supersonics Si yo mal lo recuerdo Y acá Y después en algunos casos Creo que me mandaban Cosas como House Puede ser No pero ahí ya Ya claro Yo digo eso Que los ves Y Por ejemplo Vos lo viste conmigo No me acuerdo Lo que pasa Que ahí va también No pero eso ya Es el parecido Yo hablo de Cuando vos decís Vos Es impacta Con el arquero nacional Y que bajó un granadero Impacta Lo 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 Digamos Lo equivalente Porque una cosa Es encontrar un parecido Incluso parte del juego El parecido Robert Refford Me han dicho mucho Bueno Bueno Parte del juego El parecido Es encontrar Esa similitud ¿Qué haces Acá no estás En Sunset El Sundance Ah bueno El Sunset ¿Cómo es el Sundance? ¿Cómo es el Sí sí Sundance Sundance No decía que parte del juego Lo es parecido De la diversión Del mismo Es encontrar Esa similitud En donde a priori No la hay Pero acá es todo Lo contrario O sea es encontrar En esos ejemplos Donde hay una equivalencia Casi total Bueno Naturalmente Tienen que haber Algunas pequeñas diferencias ¿No? Pero No sé Cómo te llevas Vos con la Con la idea De la sensación De que seguramente En este momento En el mundo Hay una persona Igual Prácticamente Igual No No hay una persona Prácticamente igual No Tenemos personas Que Hay personas Que somos Podemos ser Bueno Sí Similares Pero No no Capaz que justo A vos No Pero Es que las hay Las hay A mí hace No hace mucho tiempo Bueno si te acordás Me mandaron La foto aquella Del testimonio Que daba un personaje En un programa Norteamericano Impactaba el parecido Sí A nosotros Nos tocó ver Por ejemplo A un colega De 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 la metro Que es la versión Gordita de mi hermano O sea Es igual de cara Tiene los mismos gestos Pero al punto Digamos que Que Se impresionaron Ambos Cuando Vieron fotos De sí mismos Visto O sea Porque No es que se parecen En un ángulo Y O sea La única diferencia Es que Como se llama Cayetano Tiene como Es medio gordito Digamos Pero los gestos Es igual 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 Y impacta Cuando uno ve Se reconoce En el otro ¿No? Yo creo que Ese es un momento Interesante Cuando vos Te reconoces Sí Cuando vos encontrás Este podría ser yo Pero a mí no me parece Tan este ¿Tan raro? No A mí me resulta inquietante Ni impactante ¿Sabés lo que me parece? Te choca A veces te choca La No sé cómo decirlo Depende de lo que vos ves En la otra persona Porque más allá De que sentís Que es parecido Sí A mí la experiencia Me va fundamental En qué siento De esa persona Bueno Sí Porque si no Nos explicarían Por ejemplo Los romances Con personas Que tienen gemelos Bueno Pero entonces Estás enamorado De las dos personas No Pero por ejemplo Si veo que Que puede ser No descartemos Como tesis Capaz que hay una tesis Ahí Que las personas Que establecen Tienen una relación Con otra persona Que tiene Un hermano O hermana gemela Ah Posiblemente Esté enamorado De las dos O sea Puede ser una tesis Se puede trabajar Sobre ello No Yo creo que no Ahí justamente Y Me parece que Que no Ah Yo No Pasa que no queda bien decirlo ¿Cómo le vas a decir vos? Qué bien que está tu hermano Yo nunca estuve Nunca estuve Nunca estuve enamorado De una persona Que tuviera Un gemelo Pero si tuve Cierto chichoneo Con una compañera De facultad Que la tenía Que tenía Una hermana gemela De esas que son Idénticas Calcadas Si Además Si que un poco No te movía la otra No Ah Gonzalo No no Estamos aquí en confianza No 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 Ella no te va a decir nada No Es muy gracioso Porque además El antecedente Si Y la introducción A A A A A conocer a la A la hermana Tuvo como disputa Un intercambio Esas cosas que uno hace De pseudo adolescente Digamos No 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 Mi facultad no sabe Hay una mina Y en la mía Si te cuento Te morí Y era La segunda hermana No creo que esté tan buena Como la de mi facultad No la de mi facultad Y un buen día No me diga que eran Viene a estudiar a casa Y le digo A mi amigo Vos Veniste Porque está acá Vas a ver Y en el momento Que no tiene la puerta El tipo queda duro Mi amigo queda Duro Claro Pero vos Vos no vas al aborto No no Yo no Mi hermana Sanjada la discusión Dijimos vos Nos estrechamos la mano Y dijimos La verdad Un empate Esto es un empate A todas luces A todas luces A todas luces Un empate No hay manera De que nos saquemos No 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 hay ventajas posibles Nos saquemos ventajas posibles Sí Pero lo cierto Es que dos mujeres Muy parecidas Muy llamativas Muy bonitas Bueno ya ves que Esta historia Pero Había algo Que tenía que ver Con sus gestos Con su forma Sí Y ya te digo Yo Lo percibí rápidamente ¿No? De que no También viste Que los gemelos Claro En ese caso Lo que pasa Que igual Estamos hablando De personas Que tienen un vínculo Genético Muy claro Digamos Es distinto Cuando a priori No lo hay Por ejemplo En este caso Esta muchacha La duda que tenía Y por eso La quería encontrar Era vos ¿No será mi hermana? O sea Quería sacarse esa duda Finalmente No son nada Simplemente son Muy parecidas O sea Relativamente idénticas Pero bueno Es lógico Si uno ve a alguien igual Dice vos Capaz que acá Hay algo Que yo desconozco ¿No? Pero en el caso De los gemelos Es como Más claro Pero igual Es cierto Que los gemelos No siempre Es lineal Su parecido A veces va Y a veces viene Por ejemplo Con los esquelotos Te das cuenta Los esquelotos Hubo momentos En los que eran Muy difíciles De reconocer Uno del otro Y hay momentos En los que te das cuenta A diez kilómetros Quien es Gustavo Y quien es Guillermo Viste que son dos gemelos Como que van Y vienen en su parecido ¿Cómo Gustavo y Guillermo? ¿Hay dos? Si Gonzalo Claro que hay dos O sea Por eso lo de los meggi ¿Hay que ver una pieza? Ah me dejás helado Si Gonzalo Jugaron juntos Incluso No te llamó la atención Que estaba En toda la cancha Se la pasa por aquí Para aqueloto Es tipo Es raro No no Vecito Carreteiro No no Hace todo No es que haga todo Bueno Bueno los de Eli Valdés Son mellizos en realidad ellos Jorge Jorge y Julio César Si Que hicieron la caída ¿Qué es más parecido? ¿Dos mellizos muy parecidos? ¿O dos gemelos que no se parecen? ¿Qué? Claro Yo no sé ni cuál es mellillo Y bueno Los mellizos son Los mellizos son los que no necesariamente son iguales Simplemente nacieron juntos Nacieron juntos Claro Claro Los gemelos son los que son iguales Entonces En el caso de Guillermo y Gustavo Son mellizos Son mellizos No son técnicamente gemelos Y sin embargo Son casi idénticos Y al mismo tiempo Tenés gemelos Que pueden no parecerse Es como Como la discusión De El enano más alto del mundo O el alto más bajo del mundo Sí ¿Qué son? No no Está bien Digo para tirar en la mesa Temas importantes Que también tienen cierta urgencia Por discutir Tenemos que discutir Porque vos decís El tema de la marihuana Juega o no juega Suárez O Pero hay estos temas Que van quedando relegados Y el tema del mellizo Que se parece O el gemelo que no Claro ¿Qué hacemos con eso? Claro Son discusiones país Que también nos tenemos que dar Pero qué impactante tu historia Onza Porque además Incluye Tiene todo Es una hermosa historia Deberías escribirla Yo no sé bien Cómo meterlo en un policial Pero Y no bueno Con que las matan a las dos Pero deberías escribirla Porque tiene el componente romántico La persona que defiende No al final el componente romántico no Porque ninguno de los dos pudimos Está bien Pero me refiero a que Tiene ese componente De como la defensa No mirá Es el ser más bello Que podés encontrar Y la otra persona te dice No ese lugar ya está ocupado Lo conozco yo Ojo Y de repente ves Capaz que la Ojo Capaz que los términos que usamos No eran tan así Ojo Ojo Yo no Capaz que en algún momento Se bordeó ese tipo de cosas Ajá Pero puede ser Que en algún momento Nosotros Sí Nos sacamos el calzado De las medias Nos remangamos Los pantalones Por encima de la rodilla Y caminamos un poquito Por terreno Fangoso Ajá Ajá A la hora De describir Los sentimientos Hacia las dos jóvenes Sí, sí Digo No, más o menos Se entiende No siempre No siempre Tenés que transitar Por ese lugar De romanticismo Canónico Pero hay que decir La verdad Que era Dos Dos muchachas Bastante Eterias Y angelicales Eran como una cosa Muy No era como Dos BD Digamos No te sacaban tanto Sí te sacaban un costado Más Más de lo bello Pero A mí me resulta Me resulta como Es una Es una Es una Es una Es una Para mí Ah, bueno, sí Yo no sé Hay algo ahí O sea, a ver ¿Tú estás en contra? No, no es que estoy No, no Digo porque Ahí está Lo querés prevenir ¿Querés juntar firma? No, no quiero que vengan a decirme vos Esto ya pasó En una época La gente las tiraba a la hoguera No, yo no es eso No, a ver, salva Solo digo que hay algo inquietante Juntá tu firma Hay gente que quiere Estar en contra De la inclusión financiera Hay gente que habla De hacer un plebiscito por sentir ¿Querés hacer un plebiscito Por los gemelos? No, no Quiero poner el tema Sobre la mesa Quiero que se discuta Con el rigor Que se suelen discutir Las cosas en este programa ¿Verdad? O sea, decir, bueno Tomemos posturas Gemelos sí, gemelos no Responsables Responsables Yo estoy a favor de los gemelos Sí Me parece que está bien que vivan Sí Pero Gonzalo Yo igual no estaba Yendo a la discusión Hace ahí O sea, yo no estoy poniendo Porque dicho así Pareciera como que Es en oposición No, por eso A otra cosa Que yo no dije, ¿no? Tampoco creo que Haya que Que sea una decisión Poner Que el Estado Tenga que elegir Bueno Uno de los dos Sí Parece que es una decisión Que tiene que tomar la madre Que es dueña de su cuerpo Y ella decide Con cuál se queda No, no, no ¿Cómo? Con los dos Por eso Tampoco me parece Que esté bien Hacer experimentos Del tipo Separarlos A ver cómo crecen No, no Dar uno a China No, no Más allá que puede ser Tentador desde el punto de vista económico No Vender un Un bebé sano Por ahí está bien Capaz que no No creo Yo de todas estas cosas Digo A ver Las pongo acá arriba de la mesa Porque está en el rumrum De la calle Todo esto Sí, sí No es que lo estoy inventando yo No, uno recoge lo que ve Lo que escucha en la calle Y lo que escuchas en el ovnium Vos me dirás ¿Cuánto hace que no te tomas un ovnium? Montones Pero Pero todavía tenés ese Y yo cada tanto bajo La ventanilla Sí Del Mercedes Sí Y los días de calor La gente del ovnium También va con la ventanilla Y se escucha Entonces escucho lo que hablan En el ombium Sí, los semáforos Claro Estoy muy en contacto Con lo que le está pasando a la gente Y con lo que la gente siente Sí, sí Los días de no tanto calor igual Porque los días de mucho calor No se baja No, no voy con el aire acondicionado No Esos días de mucho calor Tampoco te enterás No, igual No es que yo tenga un balde Yo leo los labios Ah, ah, ah Y me doy cuenta Sí Percibo Percibo un poco lo que El pulso de la sociedad ¿Verdad? Pero ¿Cómo reaccionarías vos Si mañana por ejemplo ¿Me aparece un gemelo? No, no, no un gemelo No, no un gemelo no Pero si vos mañana Suponete No pensemos acá Porque este es un Un país en el que Las redes sociales Están como Como Bastante cercanas Unas de otras Entonces Es más fácil Que te hubieses enterado Ya si hubiese alguien Realmente muy parecido a vos Te hubiesen comentado Pero imagínate que mañana Te vas yo que sé A otro país ¿No? Y de repente Te cruzas por una calle Con una persona No solamente que es igual Sino que además Tiene una apariencia Porque por ejemplo Vos podés ser igual físicamente Pero No tener nada que ver Qué sé yo En tus elecciones De no sé No, no De ropa De cómo caminar Un tipo igual a mí Bien vestido Elegante Trabado Bueno, bueno Yo lo dejaría Igual a vos ¿Verdad? Eh ¿Qué? ¿Cómo reaccionarías? A mí me ha pasado Que viene gente Y me dice Dicen que nos parecemos Sí Y sacarme fotos Pero eso no es lo mismo Que Ah, a verte No, a la evidencia De que los dos digan vos No hay ninguna duda Somos casi iguales No es lo mismo Dicen que nos parecemos Yo una vez tuve esta conversación La tuve con este arquero Que de verdad dicen Eh Pero está No es como que somos idénticos No, yo lo he visto Si tienen cosas parecidas Pero no No es que No es que le ponés la misma ropa Y te cuesta distinguir Yo me refiero a eso A vos decís Vos Podrían ser gemelos Y el tema de la tesis No abandonemos Yo veo que se le tiene miedo al tema No abandonemos la tesis De que las personas Que están Con Que sufren de gemelismo No Las personas que tienen Un vínculo afectivo Con un gemelo O gemela En el fondo No lo van a reconocer Pero sienten cosas Te conté la historia Te la conté Es una tesis Esto es serio Yo no puedo concluir Por tu experiencia No, pero es como Las personas no son bolsas de leche No Que vos decís Ah, bueno Esta es igual a esta Me da lo mismo Yo te voy a confesar Me enamoro de esta bolsa de leche Que voy a confesar mi historia Tengo miedo No, no No mi historia Sino una historia vinculada a esto Al gemelismo Sí No, bueno Al parecido En cierta oportunidad Yo había terminado una relación Con una persona Sí Y algunos meses después Me encuentro Con una persona Que era amiga Digamos De otra persona Que yo conocía O sea Una persona Me encuentro En otro país Con una persona Que a su vez Venía de otro país Aún más lejano ¿Sí? Que era Yo no me acuerdo Cuando conociste a Mercedes Sosa No, no No Era No solo era Extremadamente parecido O sea Era inquietantemente Parecían No solamente físicamente Sino en todas sus decisiones En la forma de moverse De hablar De Era Realmente Era algo Extremadamente parecida A esa relación Que yo había terminado Algunos meses atrás Al punto Que en el momento En el que nos encontramos A mí La persona Que introdujo No me había querido decir nada Solo para ver mi reacción Que fue naturalmente Cuando vi entrar a esta persona Al lugar en el que estábamos Quedé O sea Como en shock Porque Pero que Que vos las confundías ¿Las podías confundir? Sí, sí Totalmente Sí, sí, sí Las podías confundir O sea Obviamente Yo no la iba a confundir Porque me bastaban unos segundos Para darme cuenta De que era una versión disléxica Que no era exactamente igual Ah, bueno Está Digo, está Pero No, no, no Pero Se puede tratar eso A primer golpe de vista Otra ¿Qué querés contar ¿Qué querés contar? Que vos Que a vos un poco No te importó Lo que ella pensaba No, no Hablando en serio Sí Yo me cuestioné eso Porque dije Qué loco esto Lo mismo Claro No, bueno Yo te voy a decir algo Me parece que En cuanto a la forma de ser Sí Creo que a veces uno Ve lo que quiere ver Y echa luz Sobre las cosas que quiere echar Y sombras por las que quiere echar Las personas tenemos un conjunto Muy grande de características Sí Y lo que de repente A vos te parece más relevante De una persona Sí No lo es tanto Sí, sí Entonces vos decís Para su forma de Me encanta Porque ella se ríe conmigo Y de repente No, no, no O es muy graciosa Y en realidad Tiene que ver Lo que te parezca graciosa Con tu experiencia Es muy probable Que La No A mí me encanta él Porque se pasa contando chistes Bueno Probablemente la ex mujer de Corona No debe encontrar muchas personas Las cuales No Pueda decir eso ¿Verdad? Claro, claro Y Entonces Ahora Y Yo creo que ahí hay un componente En lo físico En los parecidos físicos Yo creo que hay muchas veces Que también Uno Termina Poniendo el foco donde quiere Poniendo el foco donde lo quiere poner Sí, sí Y resaltando lo que quiere resaltar Por eso el juego de los parecidos Ese que hablábamos De encontrar el parecido En personas que a priori No son tan parecidos Y no son tan parecidos Y en lo que tiene que ver Con el romanticismo Me parece que O el amor Y bueno Lo que pasa es que en este caso Este cuento que estoy haciendo Yo lo estoy exagerando Pero realmente Lo impresionante fue que No fue mi decisión De querer ver algo Al revés Fue algo que me armaron Para que yo solo Me diera cuenta ¿Verdad? O sea Y de hecho Cuando esta persona entró Lo primero que hice Fue mirar A las personas que ya estaban ¿Estás seguro que en un momento No pasó como con el cuplé Que ella se saca una máscara Y dice Yo en realidad No, no, no No soy Etelvina No Era todo Porque lo primero que hice Fue Yo debo estar loco Debo estar Viendo lo que quiero ver Y cuando veo las caras De alguna de las personas Que se estaban matando de risa Me diciendo Era lo que estábamos esperando Porque claro No era solo a mí Era lo que le había parecido A la gente que conocía A estas dos personas Y me acuerdo Que me resultó Como me dio impresión Es cierto Que hay cierto ¿Podemos decir Que hay caras Más comunes que otras? También Por supuesto Sí, claro Hay como Hay como Y sobre todo Además es cultural Sí, sí Porque no O sea En realidad Probablemente Vos traes un coreano Y va a entrar a mirar Y no Capaz que Le parece que somos Todos muy parecidos Todos muy parecidos Claro Son todos muy parecidos Sí Lo mismo que nos pasa A nosotros Con los rasgos orientales Claro Vos vais Y decís Son chinos Son todos iguales Yo qué sé Y distinguís algunos Pero claro Más allá de eso Me parece que hay A veces ciertos rasgos Que son más comunes Ciertas caras Que se repiten Digamos O que parecen Repetirse más Sí Incluso desde Visto desde cierta cultura Sí, claro Porque hay algunos Que hay caras Que se pueden dar Repeticiones En distintas culturas Y hay otras Que solamente Se pueden repetir En esa micro cultura Por ejemplo La única chance De encontrar Un doble de Jaime Ross Es en Uruguay Ni siquiera en Argentina Se da mucho Un otro Jaime Ross Solamente en Uruguay Acá se da mucho No hay ninguna chance De que encuentres Un doble de Jaime Ross En ningún país del mundo Que no sea Uruguay Te digo más No sé si fuera de Montevideo No, no Se da Porque la chapa El peludo pelado Acá se usa mucho Se usa muchísimo En el interior también Es una clase Mirá que alopecito Es medio peludo pelado Es como un Jaime Ross Más viejo Más gordito Nunca lo había pensado Yo no sé Si no son las mismas personas No, no Son las mismas personas Seguro que no Yo nunca los vi coincididos Nunca los vi En un mismo cuarto Nunca los vi En un mismo ambiente A los dos juntos Solo digo eso Yo no estoy diciendo Que sean las mismas personas No sé No, no No tengo mucha idea Habría que ver Pero es un tema interesante En cuanto al Creo Que A mí me da la sensación Que si vos venís De un escenario amoroso Estás más Y no conocés una persona Es muy común Que vos arrastres Lo que traés De esa relación anterior Y busques Según la ocasión Según lo que te haya pasado O exactamente lo opuesto Busques a veces lo mismo Está Dejado Abandonado Pensás que es La mujer de tu vida Que busques algo parecido Algo parecido Y que Busques Casi igual Casi igual Una rubia La otra morocha Bueno, no, no Más allá que algunas veces Se da como una cosa media Ahí forzada Con forceps A veces se puede dar Que encuentres a alguien Que reúne ciertas características Físicas similares Y que Como es el ser humano Vos no lo conocés Vos lo veas como un recipiente Vacío Y vos rellenás Y destacás Las cosas que en realidad No brillan O no son características Que se destacan En esa persona Pero vos las destacás Porque viene Viene de la relación anterior Esa necesidad De decir Ay, es graciosa O es O es simpático Siempre hace el comentario En el momento justo No es un comentario Carajo Al momento justo Capaz que no Capaz que Capaz que Es una amargada Pero bueno Vos querés ver eso En esa persona Ahora Yo creo que en el caso Del gemelo Cuando vos ya Entablaste un vínculo Y conocés a esa persona La otra persona Es totalmente distinta Por más que se parezca Físicamente A mí me pasó eso Con estas dos Dos muchachas Realmente eran Pero mirá que el parecido Es asombroso De eso que vos decís Así a golpe de vista Bueno Sin ir más lejos Te cuesta Te cuesta identificarla Después descubrí Que cuando vos Entablás Un vínculo Por pequeño que sea Con personas así Los ves como personas Totalmente distintas Hay como Gestos La boca un poquito más Para arriba Un poquito más para abajo O sea Es como que Realmente Son Dos personas Muy distintas Y además Cuando las conoces La personalidad Es totalmente diferente Es como esos juegos Donde aparece un dibujo Y otro Y tenés que encontrar Las diferencias Y una vez que los encontrás Solo podés ver las diferencias Claro Solo podés ver las diferencias Ya ni siquiera Los encontrás parecidos De los dibujos Tiene nada que ver Uno malo No sé por qué hicieron Este juego ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia? Son dos dibujos Que no tienen nada que ver Casi dos horas Estás tratando No Pero ya ahora No Es que mierda Se le ocurre Es obvio que el San Antonio Tiene una patita menos Por ejemplo Por ejemplo Con los Esquelotos Los hermanos Barros Esquelotos Y uno por más Que lo intente Gustavo nunca podía Ser Guillermo No podía Capaz que Guillermo Podía ser Gustavo Pero Gustavo Podía ser Guillermo Y él lo sabe Y él lo sabe Y él lo sabe Y con esto Damas y caballeros Cuando pasan 41 minutos De las 12 del mediodía Arranca este programa Que en realidad Ya ha comenzado Pero no en su versión musical Con una pieza Una selección A cargo de Federico Satoichi Montero ¿Qué dice? Dice The Black Kiss The Black Kiss Ah, mirá que bien Mirá que bien ¿Y qué canción vamos a escuchar De los Black Kiss? Hermano desconocido Hermano desconocido I don't know Brother Me gusta Me gusta Black Kiss Me gusta la selección musical Me gusta que lo hayas decidido Oh Federico Esto augura un gran día Damas y caballeros Así arrancan los Black Kiss Un gran tema Después de Lola La verdad que a mí El tema que más me gusta de ellos El de Ioreli Ese está bueno también Pero este Para mí De los mejores realmente Talking Heads Talking Heads Se llama el tema No, no Talking Heads Así que estás mezclando Alguna anécdota Escuchame una cosa Vamos a contarle a la gente Que estamos recibiendo mensajes Tanto al 9390 Con el prefijo JI Antes del texto Como A nuestro número de Whatsapp Que es el 093 6052 Por ejemplo Estos Que vamos a leer a continuación Que dicen Salva Ya tenemos a tus dobles Para cuando necesites Que se junten Con gente pobre Pero que extraño Porque yo en ningún momento He pedido otra cosa Muchachos Hace unos años Trabajaba de portero En un edificio Y vi en la galería Del mismo A un tipo igual Igual a mí Me dio como vergüenza Y susto Que me escondí Además usaba barba Candado y lentes Era todo igual Digamos En Paraguay Hay un programa Que se llama Injusticia Finita Con un tal Cumarota Y trenchero Dice Serán sus gemelos Ustedes Bueno Que raro Gonza Que cuando tu amigo Vio la Mira que era hermosa De la que gustaba Quedó duro Yo me acuerdo De entrar Bueno Son mensajes Complicados Muñoncito De dulce de leche Estás La resignación Que tiene La fantasía De hacer la pose Del Titanic Yo te abrazo Por detrás Y danzamos Al ritmo De amor Amar Soy Martín El metalero loco No se que versión Es amor Amar Amar Bien Sato Pero yo hubiese puesto Victoria y soledad De Calamaro Que es un poco La historia Que contó Salva En ese viaje No 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 tiene nada que ver Estamos enviando El teclado Que usa Stephen Hopkins El de pajita Para Sato Bueno Bueno Este dice El alcalde Del municipio CH Andrés Abt Es un híbrido Perfecto De Gonza Y Martín Quezma No le tengo La cara Este otro Dice Salva Yo no soy Tan de la idea De que a los gemelos Se los deba Violentar No Pero yo tampoco Creo haber dicho eso Los gemelos Son siempre iguales Para mi Los barros Esqueletos Son gemelos Acá Me decían algo Que Si Si Parece que Depende de la gestación Los gemelos Son mellizos Pero no todos Los mellizos Son gemelos Ahí está Ahí está Este otro Dice No vieron uno De Masterchef Dos Que salió Dos semanas Después Que el uno Le dicen Hugh Laurie Es parecido Pero no tanto Si Vi la foto Se lo nota Por lo menos De cara No sé físicamente Como es Pero de cara Se nota muy parecido Salva Ya que estamos Con temas importantes Viste que Mia Khalifa Está amenazada Por el ISIS No te puedo creer Lo de Mia Khalifa No sabés Quién es Mia Khalifa No sé quién es Y no desconocía Que estaba Y bueno Digamos que me imagino yo Que para el radical musulmán Ella no reúne Claro capaz que No es el estereotipo De mujer que ellos Les gustaría Digamos Claro Capaz que un tanto liberal Tapa mucho la cara Ella muestra Mucha 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 piel Me parece Para lo que es el espíritu Tiene razón Salva Tengo hijas gemelas Y son iguales Pero hay etapas Momentos que son Bien distintas Ojo Que Las que no Las conocen No las distinguen Bueno claro Pero eso Por eso hablamos Cuanto uno Más conoce Empieza a ver más La diferencia Pero a primer golpe Está muy difícil Bueno este es el tipo De mensaje Que queremos recibir En un día Como el de hoy Yo no tengo gemelo Pero soy muy gemelo friendly ¿Verdad? Esto está bien Muy bien No discriminar al gemelo He tenido dos amigos distintos Que cada uno tiene gemelos Y está todo bien Esto es lo que nos gusta La tolerancia El mensaje Que queremos llevar En tiempos que Se habla de persecución De un gemelo De gemelos Sí gemelos No Acá no Nos dicen Tienen un micrófono adelante Los gemelos Se gestan en la misma bolsa Los mellizos No Por favor Bahillo y Cucuzú Larguen el Gregson Mellizos Dos óvulos fecundados Al mismo tiempo En el mismo útero Gemelos Un mismo óvulo fecundado Se divide en dos gametos Por eso suelen ser iguales Salvi Me asombra tu interés particular Por los gemelos Me recuerda a un doctor alemán Muy oscuro De cierta era No, no, no Que tanto te hubiese gustado vivir No, no La verdad que no La verdad que no Creo, creo que mellizos Bueno, acá nos dicen Los óvulos distintos No me quedó claro La parte en que Salva dijo Que el trabajo de Mengele Con mellizos Era interesante Yo no recuerdo Que vos dijeras específicamente esto No, ni siquiera generalmente No, no comenté nada Che, ¿para cuándo Las canciones de Migue Para niños Están esperando Al agosto de 2018 Bueno ¿Para qué? ¿Para cuándo qué? Las canciones de Migue Para niños También está la discusión De los gemelos En las camisas Y de la lesión de gemelos Es otro tema interesante Sí, otro tipo de gemelos Yo tengo un amigo argentino Que es muy parecido a mí Lo único que no hay diferencia Son que yo como uruguayo Tengo tres huevos Y el jueves comen Bueno Ay, Salvita Te haces el jaraquiri solo Dijeron un gran filósofo Contemporáneo Chistes con Salva, gemelos Y Mengele A partir de este momento Ya Mi viejo era gemelo Y cuando murió Su hermano Fue muy bravo Verlo en el velorio En el cajón Dice Te la regalo Ese espejo Nos dice alguien por acá Todos esos parecidos Que se encuentran En el mundo Dos desertores Del Paraguay Y gente Que se va del país Y no vuelve Hay clases de inglés Salvas Y no podés Mandar ¿Qué clase inglés? No entiendo No sé ¿Por qué clase inglés? ¿Estábamos dando clase inglés nosotros? Bueno No sé Bob Geldof Protagonista de The Wall Me dicen a mí Que soy parecido Así la verdad Salva La viste parecida A la pérfida Y pensaste Que se te quedaba Con la habitación del hotel No, no, no Ardillita Mimosa Con Muñones ¿Estás? ¿Querés ver en casa El partido Uruguay-Argentina? Calentitos Braulio No siento La ausencia Del lucho Milicito Suárez Bueno Ahí se corta un poquito Pero ya tenés definido Dónde lo vas a verte No Y te voy a escuchar La cobertura Eso seguro Claro Tenemos una gran cobertura Según un matemático Hay cinco personas En el mundo Exactamente iguales A cada uno de nosotros Que se llama Socias Y esto es un concepto Un término Que yo conocí A través de Juan Carlos Calabró Ah, mirá Una gran película Donde él Había como uno bueno Y uno malo Y él era hincha de River El malo era hincha de Boca Si yo no recuerdo Y el otro de River Y lo raptan al bueno Y tiene que ir a un clásico Con los amigos Un clásico que gana Yo creo que él era de Boca Y los amigos de River Y gana River 4 a 0 Y lloraba Y decía que lloraba Y alegre Lo recuerdo Es una espina ¿Cuál será la película? ¿Verdad? La definición de mellizas En Wikipedia dice Fantasía sexual de todo hombre Que unos admiten Y otros no No creo que sea La definición que aparece En Wikipedia Pero La cara de Leo Malía Es bien montevideana Sí, sí, sí Es muy montevideana Es que Lo que pasa es que la cara De Hay como cierta cara Digamos De bigote Que es muy montevideana Sobre todo En ciertas generaciones ¿No? Porque puede haber Un vínculo ahí De hecho Malía Me parece que es mayor Que Jaime Ross Pero Me parece que fue una época Donde el bigote Fue muy Fecundo ¿No? En nuestro país Ay Muño Muño Te saltó la hilacha Estás pidiendo a gritos Un Un Black Kiss Saludos Desde la madrugada De Nueva Zelanda ¿Me hace acordar A la escena De vacaciones La nueva película De vacaciones En la piscina Del hotelucho Qué Qué gracioso No quiero quemar Porque Para mí es de las mejores comedias Que se han hecho En los últimos años No parás de reírte Esa escena es muy buena Acá me aclara Dice No Es por Ah Por el Twitter de ayer Porque claro Ayer Estuvimos Intercambiando Pareceres ¿Verdad? Y opiniones Con un hincha Norteamericano Con el ruso Que Yo en un momento Dije ruso Hablale vos Que eso sé que maneja mejor El inglés ¿Verdad? Y bueno Estuvimos divirtiéndonos Fede El que tiene una esposa Que es una gemela Es Alberto Sonzol Se me hace imposible Y no imaginarlo Cuando las conoció A los gritos Diciendo Mira esto Peinado Es increíble De no creer Hacemos una pausa Y si te copás Volvemos de la misma Minutos